¿Para sellar el maquillaje? Es que no lo quiero Estas Son mayas, ¿eh? Ah, son medio gruesas, como de peluchas A ver, ¿habrá una? Qué larga para ver cómo son ¿En cuánto tiempo trataron de llegar? Un mes, dos meses Se atrasó la caja desde Navidad Se atrasó porque se atrasó Recha buena en Navidad Pero Tienen calientito Si están gruesas Y estos son tres Unas en negro y dos en caliente Y este ¿Y le dieron un costo de? Ciento sesenta Si, es que barato, si aquí en Facebook Los vemos en trescientos cada una Lo doble ¿Es un gorro? Este es como una y además Pero con un tipo gorrito Oh, calientita Órale Para tapar las orejas Que tienes cubierto el coco de arriba Es cuando van afuera a la nieve Para tapar los oídos Para tener el pelo suelto No quieres que te dejes ponte Este Algo viene Trae tu subponjita Para el polvo Para beauty blender Para la base Oh, todas trae este Y bien barato Chicas Para skin cara Chicos Chicas ¿Cuánto? Creo que este costó como cien pesos O sea, trae la Para cuando te lavas la cara Ajá La banda Estos Si te los pones aquí Y ya no te No te Miren por último Problemas importante Les iba a enseñar Este Este champusito Miren que es muy bueno Para la caída del cabello Para que ya no se le caiga Miren Ayuda a frenar Y prevenir la caída Estimule el crecimiento Recupera volumen Y densidad de su cabello Lo que estamos usando Nos está cayendo muy bien Es champú anticaída mujer Miren Así se llama Miren Por si lo quiere comprar En Mercado Libre Lo conseguimos Y le dijeron Miren, ya estoy despintando Otra vez mi baño Por ahí tengo videos En otro canal Cuando lo pinté de blanco Y ahorita ya le estoy quitando Todo esto blanco Miren Y ya se me hizo rosita Como estaba El rosita Este color rosita pastel Me gustaba mucho el color Pero No sé si quitar este azulejo Y poner otro color Hoy está roto Porque ya iba a tirar la caja Les digo Volviendo al tema del champú Así que No se los iba a enseñar Pero si Yo no soy envidiosa Yo si les digo Con lo que me funciona Para el cabello Entonces lo estamos usando Todas Mis niñas y yo Y nos está funcionando Muy muy bien Aquí es el bote Este no sé si lo venden En las farmacias Nosotros los encargamos En línea Le digo ahí en internet Tardo en llegar Dos semanas Usted lo pide ahí Y ahí le va a llegar Desde popita Miren No le aplasto una vez Y con eso le basta Y como le digo Lo puedo usar frecuentemente Se lava el cabello Se enjuaga Y luego ya se echa este Y listo Pero ahora miren Esta es la ampolleta Que uso No sé Ya se los había enseñado En otro video Las ampolletas Las consigo Ustedes cantinas Nex Ahí les compré Para el pelo miren Ya espero que se me seque Ya que está así humedecido El pelo Me la he hecho Una vez a la semana Cada ampolleta Para macizar el pelo Porque parece que tengo Tres blichadas aquí seguidas Y se me hizo bien Delgadito el pelo Y miren Si me está resistiendo Con ese shampoo Que les acabo de mencionar Así sirve pues Miren ya El crecimiento de la raíz Miren O sea que si Crece bien rápido El pelo Lo recomiendo Miren así es como me cae Mi cabellito hermoso Recuerde que la ampolleta Se usa nada más Una vez a la semana Después de ya secarse el pelo No se enjuaga Se aplica y no se enjuaga Y miren Y miren en serio Miren cuánto me ha crecido La raíz miren Como dos centímetros En un mes Como ven Tengo apenas un mes Que me lo pinté Me lo bliche Si sirve el shampoo Miren van haciendo Miren van haciendo Estos sabrosos nachos Están saladitos Están buenos Fíjense De estos miren Porque se acabaron los otros Totopos de De salsa verde Se llamaban No sé dónde están los tostitos Y Trajimos estos miren Este queso está delicioso Ya saben que es el queso Por ahí les he hecho videos Que siempre uso este queso Lo único que hago Es meterlo al micro Por diez segundos Y tras el queso Tengan cuidado Porque luego sale hirviendo Y se van a poder quemar Y me gusta Me echárselo encima Porque ya me los acabo todos Hay gente que le gusta La tortillita o el nacho Echarlo aquí Está agarrando con el queso A mí no A mí no A mí no A mí me gusta así tibiecito No me gusta frío Y le digo miren Tengan cuidado Porque se calienta bastante Rápido Pero sabe delicioso Este quesito Es mi favorito este Y vamos a echarle unos chinitos Miren Con un tenedor Con sus manos muy limpias Yo me acabo de bañar Tengo mi manos limpias Ahorita lavarme las manos No tengo la mano aquí Tenedores ahorita Pero miren que rico Vamos a ver una movie ahorita Como han seguido con las lluvias Acá Nos inundamos La casita de los chuchos Inundó Ya les lave Les limpie Pobrecitos Y Tenga mucho cuidado Porque va a salir lloviendo acá Por mi comunidad La semana que viene Según ahora ya no va a llover Hasta la próxima semana Para que Estemos precavidos Y Les digo Estamos a resolver Qué solito el tema Y estamos todos bien Ya estoy mejor Gracias a Dios Ya me voy mejor la voz Ya puedo hablar Ya no tengo tos Ya me siento mejor En otro canal les platicaba Lo que me pasó Porque estaba enfermo Y porque no había subido videos Si quiere pasar a verlo A mi canal de Lucy G Bueno Dejen comer Y nos vemos hace rato Provechito Provechito